Mi nombre es, soy el docente Alexander Guarán Aguirre, conmigo van a tener el curso de trigonometría durante estas semanas, en este curso escolar aquí de la Presa San Marcos. Bueno, me presento, ¿no? Bueno, soy egresado aquí de la Universidad de San Marcos, estoy haciendo mi maestría aquí en la Católica. Y bueno, para mí me va a ser un gusto aquí acompañarlos ahorita en este curso de trigonometría. A ver, voy a compartir, ¿ya estarán todos? Voy a compartir pantalla, a ver chicos, me confirman, a ver, a ver, a ver, me confirman, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Sí, me dice. ¿Sí? ¿Se ve, no? Ok, chicos, gracias, gracias. Ok, entonces miren, la primera clase que vamos a tomar en este curso va a ser sistemas de medición angular. ¿De qué trata el sistema de medición angular? Vamos a ver aquí un ratito. Vamos a ver. Sistema de medición angular. ¿Cómo nosotros lo relacionamos el sistema de medición angular aquí? ¿Cómo lo relacionamos? Miren, normalmente el sistema de medición angular es justamente medir el ángulo, medir la rotación que se genera. Acá podemos ver una forma, un sistema de medición angular sería parte del estudio de medir estos ángulos que se forman al rotar ciertos objetos, ¿no? Bueno, en este caso, si pueden observar, acá vemos la rotación que genera nuestro pie al momento del móvil. Entonces, una medición sería, bueno, es asignarle un valor a ese cambio, ¿no? Y cuando nos referimos a sistemas de medición angular, nos referimos a que hay tres tipos de formas de poder hacer la medición. No sé si ustedes recordarán alguno. A ver, chicos, ¿algún sistema de medición angular que recuerden? Sexagesimal, centesimal y radial. Claro. Claro, estos son los sistemas de mediciones angulares. El sexagesimal, el centesimal y el radial, ¿no? Entonces, con esas unidades yo podría medir este cambio, ¿no? La rotación que tiene el efecto, ¿no? Acá al mover mi pie. Acá también tenemos... Vamos a observar también que cuando nosotros... Vamos a interpretar qué significa una vuelta. Una vuelta aquí en cada sistema de medición angular, ¿no? Yo sé que si algunos ya conocen el tema ya de qué trata el sistema de medición angular, sabrán que el valor de una vuelta en grados sexagesimales es diferente al valor de una vuelta en grados centesimales, ¿no? Porque creo que una vuelta en grados sexagesimales es 360. Una vuelta en grados centesimales es 400 grados centesimales. Y en radiales sería 2 pi, ¿no? Pero equivalentemente son lo mismo. O sea, las tres unidades en esa manera son prácticamente lo mismo. ¿Qué aplicaciones, a ver, podríamos encontrar en este sistema de medición angular? ¿Qué aplicaciones? A ver, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen que se mide... ¿Cómo creen que el velocímetro de un auto mide a qué velocidad nos estamos moviendo? O sea, ¿qué creen que tenga que ver? O sea, ¿qué influye en el velocímetro? ¿La distancia? ¿El kilómetro de un auto mide a qué velocidad nos quedan las ruedas? Uno me dijo, el número de vueltas. El número de vueltas. O sea, si se dan cuenta, la circunferencia de la llanta tiene cierta longitud, ¿no? ¿Y cómo hace el velocímetro para decir cuántos kilómetros por hora me estoy moviendo? ¿Cómo hace para medir las vueltas? Lo fácil, ¿no? Como la rueda tiene una longitud, yo simplemente mido el número de vueltas que doy. El número de vueltas que doy. Y eso influye en la velocidad, en el número que nos arroja el velocímetro. Igual cuando frenamos, ¿no? Más adelante vamos a poder ser capaces nosotros de calcular las distancias a partir de giros. Pero por el momento, nosotros vamos a enfocarnos a calcular o a entender los sistemas de mediciones angulares. ¿Ok? Entonces, el contenido aquí de esta sesión virtual va a ser el siguiente. Vamos a entender qué significa un ángulo trigonométrico. ¿Qué es un sistema de medición angular? Las fórmulas de conversión para pasar de un sistema de medición a otro. Y la relación numérica entre los sistemas, entre estos sistemas. Entonces, el objetivo al final de la sesión va a ser que el estudiante va a poder tener conocimiento sobre medición. Ese va a ser nuestro objetivo en esta clase. Donde verá la importancia del tema para sus diversas aplicaciones. Es como el ejemplo que acabamos de mencionar acerca de cómo el valor que nos arroja el velocímetro. En función de las vueltas o el número de giros que da la rueda, ¿no? Entonces, viendo ahí un poco las aplicaciones y viendo el alcance que tiene. Vamos a entrar entonces a este ambiente, ¿no? A conocer. Entonces, comencemos con un ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico se va a generar a partir de la rotación de un rayo. Tenemos aquí un punto inicial. Un punto de referencia. Este segmento que ustedes ven aquí vendría a ser un rayo. Este de aquí va a llamarse origen o vértice de millón. Y el ángulo que se va a generar por la rotación. Por mover este rayo. Hacerlo rotar toda esta distancia. Vamos a llamarlo teta. Este de aquí va a ser justamente mi ángulo trigonométrico. Este ángulo trigonométrico. Se mide siempre en sentido antihorario. A ver chicos. Una pregunta. ¿Qué es un movimiento en sentido antihorario? A ver. Hacia la izquierda. Se mueve como las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj, ¿no? Claro, exacto. O sea, cuando digo sentido antihorario. Me muevo en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Y cuando digo sentido antihorario. Yo voy a favor del sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ver ciertos elementos. Normalmente, cuando uno propone ejercicios ahí, no te lo ponen tan sencillo el problema. O sea, no te dicen, ¿no? Calcule el ángulo de tal forma, ¿no? Sino que te dan contexto. Entonces, para estar familiarizando un poco con la literatura de este tema. A este origen. Bueno, a este de aquí. A la origen del rayo lo llamamos vértice. Entonces, donde iniciamos la rotación, vamos a llamar lado inicial. Donde termina la rotación, vamos a llamar lado final. Y este de aquí, este se veniendo, es el ángulo trigonométrico, ¿no? Y como se está moviendo en sentido horario, va a tener medida positiva. Existe otro sentido. Es la medida negativa, ¿no? A ver, chicos. En el caso de la medida negativa, ¿en qué sentido me muevo? Horario. Horario, ¿no? Exacto. Me estaría moviendo en el sentido horario. Y cuando yo me muevo en sentido horario, voy a entender que la medida de ese ángulo va a ser negativa. Es negativa. Así lo van a llamar. ¿Ok? A ver, no sé si puedo escribir aquí. A ver. ¿Se puede dibujar? ¿Se puede pintar? No, no puedo pintar. Me estaría a pintar. Ya. Al final de ese ángulo. A ver. Algunas observaciones aquí, chicos. Una observación aquí. Si a mí me dicen que el ángulo... El ángulo trigonométrico aquí formado es theta. O sea, el ángulo va a ir... Bueno, yo digo que es el ángulo de medida positiva. Va siempre en sentido horario, ¿no? Entonces va a ir del rayo A. De la línea de la A. Hasta el lado B. Y si yo lo invierto. Hacia ahora. Yo quiero ir del lado B hasta el lado A. ¿Qué ocurre con el ángulo, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿Se cambió de signo? Se cambió de signo. Se cambió de signo, ¿no? Exacto. Sería negativo, ¿no? O sea, si yo inicialmente tengo... En sentido horario está theta. Y de repente en un problema yo veo que aquí está... En sentido... Yo automáticamente lo estaría cambiando por el signo negativo. Ahora va a haber un ejercicio ahí que vamos a ver. Que vamos a desarrollar. Que va a ser importante este temita de acá. ¿Ok? A ver, listo. ¿Todo claro entonces, chicos? ¿Y con el ángulo trigonométrico? ¿Cómo se construye? Sí, profesor. Ok, listo. A ver, vamos a ver. Ya, lo del ángulo... A ver. Ya, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de este medición. Como ya entendemos que es un ángulo trigonométrico. Ahora vamos a ver las unidades. ¿Cómo podemos cuantificarlos? Entonces, el primer sistema, el más conocido. Es el sexagesimal, ¿no? Siempre vemos ahí los... A ver, un ratito. Acá está la piso. Acá está puntero, pluma. Entonces, el primer ángulo que siempre hemos conocido es... A ver, que nos han presentado siempre en geometría. ¿Cómo es, chicos? Acá tengo 90. A ver, se lo voy a recordar un poco. Este vale K. Siempre está el sexagesimal, ¿no? 45 grados. 45, 45. Este sería 45 grados, ¿no? Este también sería 45 grados, ¿no? Porque siempre... En los ejemplos que hemos visto ahí en colegios, siempre nos han presentado, ¿no? En geometría. Siempre las unidades son sexagesimales, ¿no? Grados sexagesimales. Entonces... Aquí, aquí está ahora el objetivo, miren. Cuando yo doy una vuelta... A ver, chicos, a ver, recordemos. Si me muevo hasta aquí, ¿cuántos grados estamos... Hemos avanzado, hemos recorrido? 90. 90 grados, ¿no? Si me muevo hasta aquí... 180. 180. 180 grados. Ahora, vamos a hacer un poquito más. Y nos vamos hasta aquí. 270. 270. 270. 270 grados, ¿no? Y si damos toda la vuelta... 360. 360. 360 grados, ¿no? Entonces, en el grado sexagesimal, una vuelta es equivalente a... 360 grados, ¿no? Ok. Entonces, relacionado también a este sistema sexagesimal... De repente, algunos ya conocen. También se han asociado lo que son los minutos sexagesimales y los segundos sexagesimales. Como, por ejemplo, miren. Un minuto, un grado sexagesimal es 60 minutos sexagesimales. Un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Si se dan cuenta, esto está muy relacionado a la vida real, ¿no? O sea, estos 360 grados normalmente vemos, ¿no? Un minuto, chicos, a ver un minuto. Solo un minuto, a ver, a ver, en la práctica. O sea, ¿cuánto es? ¿60 segundos? Sí. ¿60 segundos? ¿Qué más tenemos? Bueno, hay una hora, pero una hora no creo que... A ver, una hora, ¿cuántos, chicos, en segundos? 3.600 segundos. 3.600 segundos, ¿no? Y una hora es equivalente a hacer que el... ¿Cómo se dice, no? El minutero. O el segundero. Bueno, una hora, con respecto al minutero, es que dé una vuelta, ¿no? Una vuelta completa al reloj, ¿no? Se está moviendo. Entonces, eso tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, un... Bueno, vamos a poner aquí... Primero vamos a poner aquí que una hora... Una hora es 60 minutos. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Le doy una vuelta, es porque he recorrido 360, ¿no? Esta definición de las hexagésimas está más relacionada a la... A la vida real, ¿sí? Yo lo veo y está más relacionada a la vida real en esta parte. ¿Ok? Entonces, ahora... Ahora es equivalente. Ahora es equivalente aquí. Vamos a ver si es equivalente aquí ahora. Vamos a ir por aquí. Ahora todas las intervenciones. Ya. Ahora vamos a ver si es equivalente ahora aquí. Tenemos aquí con el grado del sistema centesimal. Una vuelta en el sistema centesimal serían 400 grados centesimales. Sus equivalencias iguales, ¿no? Similar a la definición de una equivalencia en minutos y segundos hexagésimales. Un grado centesimal es 100 minutos. Un minuto es 100 segundos. Y un grado centesimal, bueno, centesimal sería 10.000 segundos. Aquí, mira, aquí, si ustedes hacen aquí la cuenta en el primer caso, si hacemos la cuenta aquí, miren, un grado sexagésimal por aquí. ¿Cuánto me está indicando que es un grado sexagésimal? 60 minutos. ¿Cuánto me está indicando? 60 minutos, ¿no? Listo. Pero 60 minutos. Esto de aquí yo lo puedo ver también de esta manera. Como 60 por un minuto. ¿Y un minuto cuánto vale, chicos? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Hacemos el producto y obtenemos los 3.600 segundos. Los 3.600 segundos aquí. De igual manera, aquí ustedes pueden ver esto, miren. A mí me dicen que aquí un grado centesimal es 100 minutos. Un minuto es 100 segundos centesimales. Y un grado centesimal es 10.000 segundos. Si hacemos la cuenta, hacemos lo mismo. Un grado centesimal es igual a 100 minutos centesimales. Y esto a la vez yo lo puedo ver de esta manera. 100 por un minuto centesimal. Centesimales y reemplazando lo que yo ya conozco aquí. Lo reemplazo. Sería 100 por 100 segundos. Y 100 por 100, ¿cuántas, chicas? A ver. 100 por 100. 10.000. 10.000. Y si ustedes pueden percatarse, todo cuadra, ¿no? Justo cumple con la equivalencia. A ver, vamos a ver otro, un ejemplo, a ver en este caso, a ver. Vamos a ver un ejemplo en este caso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a borrar todo esto. A ver, yo les hago una pregunta, a ver. Díganme, chicos, a ver, ¿cuántos es? Cuatro minutos sexagesimales en segundos. A ver, a ver en la cuenta, chicos. Quiero cuatro minutos sexagesimales. ¿2.400 segundos? 2.400. ¿Cuánto? ¿2.400? ¿2.400? ¿2.400, no? 2.400. 2.400 segundos, ¿no? ¿Cómo han hecho la cuenta, chicos? A ver, ¿cómo han hecho el cálculo? A ver, díganme. ¿Qué hicieron? Multiplicarlo por cuatro. Por cuatro. ¿60 por cuatro? Esto es cuatro por uno, ¿no? Un segundo, ¿no? Sí. Un minuto sexo. Y esto vale 60, ¿no? Claro, ¿no? Cuatro por 60 segundos. Y esto sería 240. Ok, listo, chicos. A ver, a ver, otro más, a ver, a ver, otro más, otro más. Y a ver, cuatro grados. Bueno, ya cuatro grados estaría muy usado. Vamos a poner, a ver, seis grados sexagesimales. Entonces, en segundos, a ver. ¿360? ¿360? ¿Cuánto? ¿360? 360. 360. A ver, a ver. Esto de aquí, seis grados sexagesimales. Yo lo puedo ver como seis por un grado sexagesimal, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y yo regreso a mi tablita y observo, chicos. ¿Cuánto vale un grado sexagesimales en segundos? 3.600. 3.600. 3.600. 3.600. 21.600. 6 por 3. 21.600. 21.600. 21.600. 21.600 segundos, ¿no? Sí. Sexagesimales. Ok, listo, chicos. Estamos bien, estamos bien, entonces. Estamos bien. Vamos a ver todo esto. Ahora, la misma idea. Pero ahora vamos a jugar ahora con el sistema centesimal, ahora, a ver. Ok. A ver, díganme, chicos, ¿cuánto es cuatro minutos centesimales en segundos centesimales? ¿Cuánto es cuatro minutos centesimales en segundos centesimales? Llegamos aquí. ¿Y cuántos? Cien segundos. 400 segundos. 400 segundos. Listo. A ver, otro, otro. A ver, a ver, chicos, a ver. En este creo que es, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿cuánto es? Ya. A ver, ¿cuánto es siete grados centesimales en minutos? En minutos, ¿eh? 700. 700 minutos. 700. 700 minutos. Listo, chicos. Correcto. Aquí simplemente, el siete grados lo expreso como siete por un grado centesimal. Observo mi tablita. Observo mi tablita que un grado centesimal es cien minutos. Lo reemplazamos y lo multiplicamos. Listo, chicas. A ver, vamos con el siguiente. A ver, ahora, ya que hemos entendido un poco el sistema sexo centesimal, ahora presentamos al sistema radial. En el sistema radial, una vuelta, una vuelta completita acá, una vuelta es equivalente a dos pi radianes. Aquí, en el sistema radial, no hay ese término de minutos, segundos, así como el sistema sexoestimal. Recuerden, solamente vamos a hablar de vueltas aquí. Pero lo más importante es la relación que existe entre ellas. Una vuelta, en los tres sistemas, es lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? Que 360 grados es igual... Bueno, 360 grados sexoestimal es igual a 400 grados centesimal. Y a su vez, esto es igual a dos pi radianes. Y acá tenemos algunas equivalencias. Estas equivalencias se van a partir nada más igualando, nada más aquí las... Aquí las... Esta es relación. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, chicas, a ver. Viendo esta relación, díganme... A ver, ¿cuánto es pi cuartos radianes... En grados... Sexoestimales, a ver. 45. 45, sí. 45, ¿no? 45 grados, correcto. A ver, a ver, a ver. Esto creo que lo sacaron al ojo porque ya creo que ya manejan el tema... El pi cuarto creo que es famosísimo, ¿no? Famosísimo ese ángulo. A ver, otro, otro, a ver, a ver, otro. Ya, a ver, uno más complicado. ¿Y en centesimales? A ver, chicos. Cambiemos esto a ver en centesimales. 50 grados. ¿Cuánto? 50. Centesimales es... 50 grados. Correcto. A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, a ver, uno más... Más interesante. A ver, vamos a poner uno más interesante. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, otro más interesante. A ver, a ver. En 90, en 90 sí me le pones a cada toque, ¿no? En 90 en... 90 grados. Sexagesimales. Pasen a radianes. ¿Cuánto sería? Episodio. 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 Y en centesimales. Bien. Bien. Bien, ¿no? 100 grados. Eso ustedes lo pueden ver geométricamente, ¿no? O sea... 90 es la cuarta parte, ¿no? No, 90 sí. 90 es la cuarta parte de una vuelta. Y si una vuelta es 400, la cuarta parte de una vuelta aquí en centesimales sería 100. Y la cuarta parte aquí, si una vuelta es 2pi, es pi medio, ¿no? Eso también lo pueden ver geométricamente. A mí era otro más complicado. A ver, díganme un número, chicos. A ver, díganme un número. A ver, un numerito, un numerito. Pi sobre 3. Pi cincuentaavos. Pi cincuentaavos. No existe. A ver, pi cincuentaavos. Esto está en radianes. A ver, en sexagesimales, ¿cuánto sería? ¿En sexagesimales? Dos. Tres puntos seis. ¿Dos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sale dos? En sexagesimales, ¿eh? Ni siquiera se puede. ¿Tres puntos seis? Tres coma seis. Tres punto seis. Tres punto seis. A ver, vamos a hacer la cuenta. A ver. Supuestamente hay una equivalencia. Ahorita les voy a spoilear un poquito. Hay una equivalencia. O sea, si yo quisiera pasar esto a sexagesimales, el turco está en que a este valor tengo que multiplicarle ciento ochenta sobre pi, ¿no? Ese es el truco que hacemos, ¿no? Para pasar de un sistema a otro. Acá se va a hacer con este. ¿Y cuánto me dijeron que sale este valor? Tres punto seis. Tres punto seis. Tres punto seis. Tres punto seis, ¿no? Grados sexagesimales. Sexagesimales. Correcto. A ver, si le pasamos a centesimales. Ahí sale dos, ahí sale dos. Ahí sale dos, ¿no? A ver, vamos a ver. Pi. También hay una forma de trans... O sea, de la conversión. Sugiere que yo tengo que multiplicar este valor. Si quiero pasarlo a centesimales, tendría que multiplicarlo aquí por doscientos sobre pi, ¿no? Sale cuatro. Sale cuatro. Cuatro. Cuatro, sale. Cuatro, sale. ¿Qué me dijo el otro? ¿Cuánto me dio? Me están engañando, chicos. Me están engañando. Malas, Pino. Listo. Justamente, este tipo de conversión vamos a ver justamente ahorita mismo. Ahí te les muestro los trucos para convertir un sistema, de pasar de un sistema de medida a otro. Ah, no, acá están, miren. Acá están los factores de conversión, lo que les comentaba. Ahora, si quiero pasar yo de... ¿De quién? De centesimal a radian. Ese es el factor. Si yo quiero pasar... Miren. Si yo tengo acá veinte... Veinte grados... Centesimales. Centesimales. Lo quiero pasar a radianes. Lo que ya hago es fácil, ¿no? Multiplico esto... Por pi radianes... Sobre doscientos... Dextesimales. Multiplicamos. Se va al g. Se va al dos. Se va al dos. Se va al cero. Es cero. Y me va a quedar aquí pi sobre diez. Dextesimales. Entonces... Veinte grados... Centesimales. Es... Pi sobre diez radianes. Entonces, esto de acá... Es para pasar de... De centesimal a radian. Esto de acá sería para pasar de... Sexagesimal a radian. Y... Esto es una equivalencia. Esto sería para pasar de... Sexagesimal... A... A centesimal. A ver... Vamos a ver... Poner un ejemplo en este caso. A ver, chicos... Mmm... Tengo... Mmm... Ochenta y un... Grados... A ver... Tengo ochenta y un grados... Sexagesimales. Quiero pasarlo a... A centesimales. Veinte. Noventa. ¿Cuánto? Noventa. Noventa. Acá sería multiplicar. ¿Qué sería el factor de conversión aquí? El primero. El segundo o el tercero. El tercero. El tercero. El tercero, ¿no? Claro. El tercero sería el factor de conversión correspondiente, ¿no? Porque este me indica que voy a pasar del... Sexagesimal a centesimal. Y aquí se va a ver clarito, miren. Este simbolito del sexagesimal... Aparentemente se va a ir. Se va. Ochenta y uno entre nueve. ¿Cuánto es ochenta y uno entre nueve? Nueve. Bueno. Nueve. Nueve y por diez. Noventa. Entonces, ochenta y uno... Ochenta y un grados... Sexagesimal... Es lo mismo que escribir... Noventa grados... Centesimales. ¿Ok? ¿Tú lo crees, chicos? O alguna duda que tengan... Oh, claro. Ok. A ver, paseamos para la siguiente. Y acá está la relación numérica entre los sistemas. Y acá se menciona un poco acerca de los... De la simbología que se usa para los sistemas de medición angular. Al S... Siempre lo denotan con el sistema... Con el grado sexagesimal. O sea, si usted ve un problema... Este corresponde al sexagesimal... Al C, al centesimal... Y al R... Ya, por su mismo nombre, dice radianes, ¿no? Y por la igualdad que habíamos visto anteriormente... Se va a tener esta relación, ¿no? Que... El número... O sea... El grado sexagesimal... Ese es a ciento ochenta... Como C es a doscientos... Y como R es acá. ¿Alguien recuerda proporciones? ¿Alguno ya llevó proporciones? ¿O ha visto proporciones por ahí? ¿De dos a una, profe? ¿O le dividimos entre ellas? ¿Ajá? O sea... Se recuerdan, decíamos, ¿no? Que... A es a tres... Como B es a dos... ¿Esto cómo lo entendíamos? Que A sobre tres... Es igual a B sobre dos, ¿no? Es igual a B sobre dos, ¿no? Sí. Y todo esto es igual a una constante, ¿no? Siempre había una constante de proporcionalidad. Entonces, esto justamente... Se deriva de lo que hemos visto... De las igualadas que hemos visto anteriormente. Solamente se deriva esa parte. No va a ser útil para hacer algunas cuentas, de repente. A ver, vamos a ver... Ya tenemos ya los valores, miren. El número de grados hexagesimal es igual a 180K. El número de grados centesimal es igual a 200K. Y el número de grados radianes es a pica. A ver... Acá hay una... A ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver. A ver... Fácil, a ver. Vamos a hacer un ejemplo, chicos, a ver. Sí, pero el problema es que los números están muy grandes. Como los números están muy grandes, en un ejemplo práctico no va a ser. Vamos a hacer... Vamos a reducir un poquito estos números grandes. Así que lo vamos a multiplicar aquí, en esta... En esta relación, por 20. Y vamos a tener esta igualdad más bonita. Porque con los números grandes, el K va a explotar. Ahora sí. A ver, chicos. Recuerden, ¿ah? S es hexagesimal, C es centesimal y R es radial. Radial. Entonces, yo les pregunto. A ver, viendo este sistema, viendo esta relación. Si S es igual a... A ver, aquí... A 27 grados, sexagesimales. ¿Cuánto vale C y cuánto vale R? A ver. Viendo esta relación, a ver. C vale 30. Y R vale pi 3 sobre 20. 3 pi sobre 20 radios. ¿Cuánto vale S y cuánto vale C? A ver. ¿Viendo la relación? La idea es encontrar el T. Ustedes encuentran el T y ya sale el problema. Porque el T lo repasan aquí, lo repasan aquí y ya tienen el S. 36 S. 36. A ver, vamos a ver. 46. ¿Cuánto? 40 aquí. Y el S. Y 36. A ver, chicos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con esos valores? A ver, escucho opiniones. Sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Ok. A ver, vamos a ver la cuenta. Vamos a encontrar este valor T, ¿les parece? Si R es este valor, yo voy a igualar a esta cantidad que está aquí. Lo vamos a igualar. Va a ser pi sobre 20 por T. Ahora, pi se va, pi se va, 20 pasa a multiplicar, 20 entre 5, 4, ¿no? Entonces, T vale 4. Lo reemplazamos de aquí. Sería 36 grados hexagesimales. Lo reemplazo aquí. Sería 40 grados centesimales. Correcto, chicos. Entonces, ¿entienden la idea? Me dan un valor aquí. Tengo un valor conocido. Encuentro el T. Y lo reemplazo en los otros, ¿no? Automáticamente yo obtengo sus valores equivalentes. Listo. Voy a borrar. Vamos a continuar, a ver. Acá ya entra lo que habíamos visto de los minutos y los segundos. A ver, vamos a hacer algunos ejemplitos aquí. Chicos, ¿cómo se lee esto? Vamos a poner un ejemplo. Tres, no sé, vamos a ponerle siete y ocho. ¿Cómo se lee esto, chicos? Tres grados, siete minutos y ocho segundos. Ocho segundos, ¿no? Correcto. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Pero para eso necesito, creo que esta equivalencia de aquí. Esto de aquí voy a necesitar. A ver. Quiero que expresen, a ver. 27,5 grados sexagesimales en minutos y en segundos, si es posible. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Esto de acá sería. Esta madre, miren. 30 segundos. Más 0.5. A ver, a ver. ¿Cuánto me dijiste que salía? Perdón. De 27 grados y 30 minutos. 30 minutos, ¿no? Sí, nos va a salir 30 minutos. A ver. Esto de aquí, ¿cómo lo convertiste? ¿Cómo lo pasamos a minutos? Era 0.5 por un grado. 60 por 5, por 0.5, 30, ¿no? 30 minutos, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Entonces, 27,5 grados sexagesimales sería 25 grados, 27 grados, 30 minutos. A ver, vamos a ver otro ejemplo, a ver otro ejemplo. A ver, dígame, chicos, un número decimal, a ver. Un número con parte entera y parte decimal, a ver. A ver, a ver, 33.8 grados sexagesimales. Pasémoslo a minutos, a ver, chicos. Adria, a grados, minutos y segundos, si se puede. ¿Cómo sería? Sería 33. Primero extraigo la parte entera. 36 grados sexagesimales. Más 0.8. Y esto de aquí lo convierto, ¿no? Lo voy a convertir en minutos. 48 minutos. Sería por 60 minutos, claro, ¿no? 48 minutos. Entonces, 33.8 grados sexagesimales es lo mismo que decir 33 grados 48 minutos. A ver, otro ejemplito. Vamos a poner de repente, a ver. ¿Sí? ¿Por qué multiplico por 60? Ah, a ver, voy a regresar al mismo problema. Era 33.8 grados, ¿no? Queremos expresarlo esto en grados, minutos, segundos, si es posible, dijimos, ¿no? Ya. Aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar la parte entera. La parte entera es 33. 33 grados. Más 0.8. Grados, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hasta ahí, sí. Ahora, este es 0.8. Esto es lo mismo que escribir 0.8 por un grado sexagesimal, ¿no? ¿Se recuerdan al inicio? Sí. ¿Y a qué es igual un grado sexagesimal? 60. ¿Se recuerdan las equivalencias? 60 minutos, ¿no? Entonces, sería 0.8 por 60 minutos. ¿Y esto es igual a? 48 minutos, ¿no? 48 minutos sería. Porque 0 por una coma, 8 por 6, 48. Sí, yo entendí. Gracias. Ok, entonces, sería 33 grados, 48 minutos. Listo, chicos. Entonces, aquí hay una observación acerca del algodón escándalo. Hay unas cantidades aquí. 27 grados. No, 27 minutos es igual a 50 minutos. 27 minutos exagesimales es igual a 50 minutos centesimales. 81 segundos sexagesimales es igual a 250 centesimales. Recordemos, chicos. Hay que tener cuidado con las notaciones, ¿eh? Las comillas son para quién? ¿Para quiénes son las comillas? Sí, está más sexagesimal. Para el sexagesimal. Y las letras, el M y S, para el centesimal. Ok. Todo claro, entonces. Continuemos. Aquí justo hay un ejercicio aquí bonito. Para hacer aquí. A ver, me dicen. Calcule. Bueno, dice si 5X grados es equivalente a pi radianes. Calcule el valor de la expresión. Bueno, he estado revisando este problema. Y no tiene nada que ver. Este valor aquí no tiene nada que ver. No ayuda mucho en la solución. El problema principal es simplificar esto. O sea. ¿Sale 2? ¿2, profe? ¿2? ¿Sale 2? ¿Sale 2? ¿Cómo? A ver. Se convierte en 60 centesimal a sexagesimal. Igual que el rat. A ver, entonces hacemos la cuenta al toque nada más. Porque ya lo han hecho, creo. A ver. Entonces, la idea de simplificar esto. Para poder simplificarlo. Mínimo todo tiene que estar en un mismo sistema, ¿no? Todo tiene que estar en un mismo sistema. Entonces, ¿qué sistema elegís? A ver, chicos. Díganme. ¿Cuál ha sido su favorito? Sexagesimal. Ya, listo. Entonces, esto es sexagesimal. Y todo lo demás voy a tener que convertirlo a sexagesimal. A ver. 60 grados centesimales a sexagesimales. ¿Cuánto les queda? 24. ¿Recuerdan la unidad de conversión? Era 10. 54. Al revés, ¿no? Sí, 54. Te quiero borrar esta parte. Era. 9 sobre 10. Sí. Un ratito. Quiero poner un ratito. Ajá. Acá sería 9 grados sobre 10. Se va, se va. Cerito, cerito. 54 grados. 54 grados. Ah, no. Sexagesimales. Ahora, pi sobre 5 radianes. ¿Cuál es la fórmula de conversión, chicos? Por 180 sobre pi. 45. Sobre pi. 45. No, 36. Sobre pi, ¿no? A ver. Se va, se va, se va. Pi se va. 180 entre 5 es 36. Listo. 36. Ya, ya tenemos este de aquí y este de aquí. Pi cuartos. Eso al ojo. A ver, chicos. Ya hemos hecho, creo que es de pi cuartos. 45. 45. 45. 45. 45 grados, ¿no? Sí, ya lo hemos visto. Es la cuarta parte, ¿no? De una vuelta. O sea, si yo sé que una vuelta es 360, la cuarta parte... No, esta es... No, esta no es la cuarta parte. Esta es la octava parte. Porque una vuelta, recuerden que es 2 pi, ¿no? Esta es una vuelta. Y si yo quiero llegar aquí a pi cuartos, es porque lo dividí entre 8. Así que 360 entre 8, 45 grados. Bueno, eso queda claro. Ahora, el último, chicos. El 50. 45. 45. También 45, ¿no? Es igual a 50 grados. Listo, chicos. Entonces, todo esto lo que ustedes lo reemplazan. Les queda, a ver, 90 grados hexagesimales, más 54 grados hexagesimales, más 36 grados hexagesimales. Entonces, esto lo dividimos entre 45 más 45. 90. ¿Arriba cuánto les queda? 180. 180. Y la respuesta es la A. Listo, chicos. Está bien, me agrada que estén manejando muy bien los sistemas de conversión. Profe, consulta. Entonces, el de arriba, donde dice 5X, eso lo barramos, ¿cierto? Sí, 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 no ayuda en nada, sinceramente. La expresión es esta y si a menos hubiera aparecido aquí el X, ahí sí, ¿no? Porque, pero no aparece, pero no aparece, no aparece, no aparece. Bueno, como yo lo estaba reemplazando, como dice equivale, o sea, a pi, a pi erra, estaba reemplazando ahí, que se llamaba diferente para hallar X. No, 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 no me salió. Pero, pero se puede calcular, se puede calcular el X, pero como les digo, el X no aparece acá. ¿Cuánto salió el X? A ver, chicos, ¿cuánto salió el X? ¿Cuánto te salió el X? A ver, ¿alguien calculó el X? ¿El valor de X salió y lo calculó? No, salió el valor de X. ¿36? ¿Cuánto? 36. 36, ¿no? Porque acá, si usted, para hacer el cambio, ¿cuál es el factor de conversión? Pi sobre 180, ¿no? Este es el factor de conversión, ¿no? Y ahí me dice que esto vale pi. Entonces, aquí hago la cuenta. Radiante y radiante se va, pi con pi se va. Acá me va a quedar X sobre 36, igual a 1. X le salió 36, me dice, ¿no? Oye, ¿qué no reduce? Sí. Correcto. Sí, sí, es correcto. Desde aquí, como les digo, no, el valor de X no influía mucho aquí en el problema, en la simplificación. No dependíamos nada. Entonces, solamente nos enfocamos a simplificar. Entonces, ¿todos de acuerdo, chicos, que sale 2? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. ¿Todo de acuerdo? Tomar eso como sí. Y continuamos. A ver. Tenemos este problema. ¿Sí? Este, puede volver a la diapositiva anterior. O sea, la anterior del ejercicio. Para poder copiar lo de los minutos. Eso, tomarle post-copio lo digo. Porque no, no, no lo digo. ¿Lo de los minutos? No está el siglo anterior. El valor del ejercicio. Ah, pero eso creo que lo he borrado. No sé si estará. A ver, déjame revisar. Disculpe, ¿pueden subir esto? Esa es la observación, es la observación. La observación es. Espera. Sí, sí, gracias. ¿Cuál? La grabación va a estar en el Teams. Y el material creo que ya se les envió a ustedes. O no lo tienen en material. Creo que el PPT no. Gracias, profe. El PPT no. El PPT voy a consultar. A ver si se puede entregar. Pero es muy raro. Déjenme consultar, chicos. Si se puede, yo les envío. ¿Ok? Listo. Entonces estábamos en esta pregunta. Solamente quiero hacer aquí. Aquí. Y ya. Vamos a ver un poco el contexto. De la figura mostrada. Considere que las líneas horizontales son paralelas. Se refiere a estas líneas de acá. Estas líneas de acá. Bueno, estas líneas de acá también que están por aquí. Son paralelas. A la vereda. Hay la medida del ángulo que forman. Acá es AP. Y PB. Quiere calcular, dice. Hay la medida del ángulo que forman. Que forman AP las trayectorias. Se refiere a este ángulo de acá. ¿Qué necesitaríamos para poder encontrar el ángulo que forman las trayectorias AP y PB? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Igual. Si conocemos X. Y ARX. Y ARX. Ajá. Si encontramos X ya está en el problema. ¿Y cuál es la estrategia ahora, chicas? A ver. Como son paralelas. Esa es Z y ángulo opuesto. Y Z hay todo en un triángulo. Y se iguala a 180. Claro, ¿no? Entonces esto de aquí. Podría armar yo me cambió el triangulito. Y como estas retas son paralelas. Entonces, el valor de aquí sube acá, ¿no? Y ahí tengo mi triángulo. ¿Y qué se cumplía, chicos? ¿En un triángulo cualquiera? ¿Cómo eran las 180? En un triángulo internos igual a 180. Correcto, chicos. Entonces, partimos de esa idea, entonces. A ver, díganme. ¿Qué ángulo sumamos? X más 20. Sexto. Ya. Todo está en sexto. Menos... X más 20. Menos 2X más 30. Más 4X más 10. Menos... 2X más 30. Porque está en sentido horario. Correcto. Se percataron de eso, ¿no? O sea, yo voy a sumar los ángulos. Mínimo, los ángulos tienen que estar en el mismo... En el mismo sentido, ¿no? Pero este pequeñito de acá... Está en contra. ¿Qué hacemos para que se nos una? Se le ponen menos. Cambiar el signo. Le multiplicamos por menos... Y viene con nosotros. Y su sentido cambia, ¿no? Y así todos van a tener el mismo sentido, ¿no? Ahí queda claro, chicos. Al momento de cambiar el sentido... Ya no va a ser 2X menos 30. Sino que va a ser 30... Menos 2X, ¿no? Al momento de hacer el... El cambio de sentido. El cambio de sentido. Entonces, como todos tienen el mismo sentido... Ahora sí yo puedo sumar. Tendríamos X más 20... Más 30 menos 2X... Y más 4... X... Y más 10. Y todo esto es igual a cuánto me han dicho? 180. ¿Cuántos? 180. Operando... ¿Cuánto nos quedaría? A ver... X vale 40. X igual a 40. Acá, si sumamos X... Menos 2X... Y más 4X... Me queda... 3 veces X... 20 más 30 más 10. 60. Ajá. ¿Cuánto vale X? 40. 40, ¿no? 40. 3 por 40... 120... 120 más 60... 180. ¿Y esa es la respuesta, chicos? No. 40 está bien, ¿no? 40. ¿Qué me están pidiendo? El ángulo formado por las trayectoras... El ángulo de AP y B. Y PB, ¿no? Entonces, el ángulo formado por AP y PB... ¿Cuánto es, chicos? 60. 40 más 20, 60. 40 más 20, 60 grados. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No vaya a ser que lo primero que nos salga... Y justo aparece... Ay, lo marcamos, ¿no? Y la respuesta es la A, ¿no? Listo. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ok. A ver... Pasemos a la siguiente... El siguiente problema, ¿no? Sale 20, profe. Sí, sale 20. Sí. ¿La A3? A ver, dice... Tiene dos ángulos complementarios... Y uno excede al otro en 50 grados... Sexagesimales. Hay el menor ángulo en grados... Sexagesimales, me dice. Ya. A ver... ¿Cómo han planteado el problema, chicos? ¿Cómo lo han planteado? 90 grados... Es igual a... X más... X más... 50. Ya. Vamos a pensar ahorita que tenemos dos ángulos. ¿Les parece? Ángulo alfa... Y ángulo beta. Dos ángulos que me mencionan aquí. Pero estos son complementarios. Son ángulos complementarios. ¿Qué entendemos que... ¿Qué entendemos por ángulos complementarios? A ver, chicos, háganme recordar. Esos son 90 grados. Esos son 90 grados. Esos son 90 grados. Suma 90, ¿no? Suma 90, chicos. Ángulos complementarios. Luego, hay un dato extra que me dicen acá. Miren. Uno excede al otro en 50, ¿no? ¿Qué entendemos por eso, chicos? A ver. Uno excede al otro en 50 grados. ¿Qué se entiende por eso? ¿Tu diferencia es 50? X es igual a 50 más Y. Sí. Entonces, tendríamos que... Entonces, tendríamos que... Que la diferencia tendría que ser... 50, ¿no? Que alfa menos beta es igual a 50. Y fácil, ¿no? Acá se arma nuestro sistema de ecuaciones. Sumas. Sumando. Sumando, tendríamos que dos veces alfa es igual a 140. Y alfa vale 70. ¿Ok? Y si alfa vale 70, ¿cuánto vale beta, chicos? 20. 5. 20, ¿no? Entonces, el problema dice... Hay el menor ángulo en grados sexagesimales. Entonces, el menor ángulo, pues... Es beta. Y la respuesta también sería la... ¿Qué coincidencia? Toda la pregunta ha salido. A ver, vamos a continuar. Ana, pero tienes, chicos. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok. A ver, comencemos con la pregunta número 4. A ver, chicos. ¿Les salió esa pregunta? Dicen, la figura se muestra una ventana... Bueno, no traje... Creo que ustedes tienen la imagen, ¿no? ¿Tienen ahí el archivo, el documento, chicos? Las preguntas a la mano. Ustedes tienen ahí la... Creo que ahí tienen ustedes la... El diagrama, ¿no? El dibujo. Ahí sí tienen el dibujo. En la figura se muestra una ventana donde las medidas de los ángulos alfa y teta son los adecuados para tener la mayor iluminación. Y me dan alfa y teta. La pregunta es... Esa sí, profe. 45 grados. Voy a ver, 45... ¿Qué hagas, profe? 55... Pero... ¿A cuánto te salió el A? Menos 2... No... Menos 1 te salió. Porque recuerden, ¿eh? Recuerden que 45 grados... Es igual a 50 grados... Sexagesimales, ¿no? Centesimales, ¿no? Sí. Bueno, 4. ¿Qué hagas, profe? Y si tú afirmas esto, dices que el A vale menos 1. A ver, voy a hacer el diagrama. Creo que tengo aquí el A. El dibujo... Si no mal recuerdo... Es algo así. Es una ventanita. Este vale alfa, creo, ¿no? Este vale teta, ¿no? Ya. Y ahí me dicen que son adecuados para tener el mayor... Al contrario, profe. Ah, este es teta. Ya. Y este vale alfa, ¿no? Listo. Entonces, me dicen que los ángulos son adecuados para tener el mayor... La mayor iluminación, me dice. Entonces, ¿cómo fue que interpretaron? ¿Cómo fue que te encontraste el valor? ¿Cómo deduciste que el valor era 45? O alguien, a ver, algunos chicos... A ver, ¿quién no ha hecho ese problemita? A ver. Teta y alfa suman 180. Claro. Esa es la primera... Esa es la primera premisa. Partimos de ahí, ¿no? Alfa más teta... Es igual a 180. Luego. Se suman los valores. Sí, tendríamos que... Pero para sumarlos tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Tendrías que pasar a sexegesimales. Tendrías que pasar a sexegesimales. Vamos a dejar esto aquí. Esta fue su primera respuesta. A ver. Pasemos primero a sexegesimal. El alfa. El alfa lo pasamos a sexegesimal. A ver. Sería 4pi... Por a. Todo esto. Más pi cuartos. Radianes. ¿Cuál es el factor de conversión en este caso? ¿Se recuerda? 180 sobre pi. Sobre pi radianes. Se va, se va. El pi entra... ¿Cómo nos quedaría en este caso? Nos quedaría... 4 sobre a. Más un cuarto. Por 180, ¿no? No se puede hacer aspa. Sí, podemos hacer aspa si quieren. ¿Cuánto les quedaría si es en el aspa? ¿Cuánto les quedaría si es en el aspa? 17 a sobre 4. Sobre 4 a. Sería... 16... Más 1 a. Más a, ¿no? 17 sobre... Sobre a. Sobre 4 a. Sobre 4 a. 4 a. Por 180 grados, que sería lo mismo que escribir. 16 más... 16 más... A. Sobre... A. Multiplicado por... La cuarta sería 90, ¿no? 45. Ah, no. No, entre 4, entre 4. Entonces sería el alfa. 720. 720 más 45 a. Sobre a. Sería alfa. Operando todo eso. Ah, operando todito. Ajá. Si lo distribuyes. Ajá. 720 más 45 a sobre a. O sea, todo sobre a. 7 es... A ver, continúa con tu cuenta, porque si yo hago eso, voy a hacer bastante cálculo. Creo que se puede reducir. La cuarta parte de 180 no es 45. Sí. No es 90, es 45. 40. Sí, acá es 45. Sí, sí. Si corta el par de millones de... Creo que está viendo el pi. El 2 pi. 45, ¿no? Listo. Entonces, vamos a dejarlo así por un momento y vamos a ver qué forma tiene el teta. ¿Les parece? A ver, si hacemos la conversión... ¿Cómo nos quedaría ahí? Hacemos el aspita, como mencionamos. Sería a por 60. Más 10. Sobre a. Y la unidad de conversión, ¿cuál es en este caso? 180 sobre 200. 180 sobre 200. O 9, no. Sí, 9 sobre 10. 9 sobre 10, ¿no? 9 décimos. Ajá, 9 sobre 10. Va, va, se va. Un cerito, un cerito, un cerito. Y me va a quedar 6 veces a más 1 sobre a por 9 grados. Ajá, ok. Ahora, tenemos que sumar eso y... Nos tiene que votar 180 grados, ¿no? Ya, pero me dicen que... Son las adecuadas, ¿no? El A tiene que ser el adecuado para que... Tenemos que escoger aquí un valor de A adecuado para que la sume de 180. A ver, ¿qué valor de A podríamos darle? A ver, chicos. Este de acá es 16, ¿no? No voy a... Y aquí vale 16. Dime, ¿cuándo calculaste el valor de... O sea, cuando dijiste que T vale 45? Cuando dijiste que T vale 45, ¿Encontraste el valor de A? ¿O cómo deduciste que valía 45? No sé quién comentó eso. Yo creo que puso 45, porque 45, 25, 90. O sea, como que... Como que media vuelta es 180. No sé por qué habré puesto 45, pero... No sé. Sí, porque si valdría 45, el otro valdría casi... Estaría medio por acá, ¿no? Lo que dice que es el puntero. Si fuera así, estaría por acá. Por esta parte. Si fuera así, estaría por acá. Más o menos por esta dirección estaría. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El A tiene que ser apropiado, a ver. Creo que aquí es un poquito de tanteo en esta parte. A ver... ¿Qué van... ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué en donde teta... Tipo A por 60... Más... Sí, lo estamos homogenizando, ¿no? Aquí... Sobre A... Por A. Lo homogenizamos. Por eso pudimos sumar aquí. A por 60, más 10 sobre A. El 10... El diminuido un 6 de acá, y un 6 de acá, y me queda solamente 6A, más 1. Entonces, aquí... Como les comento... El truco está en darle un valor apropiado al A. ¿Qué valor le podremos dar al A para que nos pueda... Para que pueda salir... Para que sea en la igualdad. Profe. ¿Sí? Ya... Usando todas esas operaciones, me sale que A va a usarle fracción. Me sale que A vale 721 sobre 81. ¿Sale 9? No sé la verdad. ¿A cuánto le salió? ¿Cuánto le votó? Hiciste todas las cuentas, supongo. Lo reemplazaste todo. ¿Cuánto salió el A? Profe, yo lo reemplazé, y me terminó saliendo 9. No sé si está bien. ¿El A vale 9? Sí. Sí, vale 9. Profesor, en la figura, el alfa más el teta forman un ángulo de 180. Sí. Sí, sí, la suma. Acá está. Si lo suma, el A sale 9. Si el A sale 9, fácil, ¿no? Dígame, ¿cuánto valdría entonces teta? 55. 55. Lo reemplazan nada más ahí. Bueno, acá tendré que borrar para que se vea mejor aquí. Sí. Si el A vale 9. Ah, si acá vale el A vale 9, sería... Sí, pues... 55 grados. Entonces, la idea era darle una forma bonita, o sea, convertirlos a un solo sistema. Después era reemplazarlo aquí en la suma. Y encontrar el valor de A. Bueno, bueno, le salió, me dices... Ah, le salió 9. Lo reemplazamos. Bueno, no lo reemplazamos aquí, porque aquí no está en grados exegesimales. Aquí la respuesta me pide en grados exegesimales, si se dan cuenta. Lo voy a tener que reemplazar aquí. Aquí lo reemplazamos. Y teta vale 55 grados. No sé por qué sale esa línea. No sé por qué sale esa línea. 55 grados. Y la respuesta sería la letra... Ah, de nuevo, ¿no? Coincidencia. A ver, chicos, ¿estás estamos de acuerdo ahí, entonces? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. A ver, entonces pasamos con la siguiente. A ver, aquí este problema número 5, me dicen. La suma de los números que representan el suplemento de un ángulo en grados centesimales y el complemento del ángulo en grados exegesimales es igual a 214. ¿Cómo lo plantearíamos este problema, chicos? La suma de los números que representan el suplemento de un ángulo en grados centesimales y el complemento del ángulo en grados exegesimales es 214. ¿Cómo lo han planteado? A ver, ¿alguna sugerencia? Porque me dicen, ¿no? La suma de los números que representan el ángulo en grados centesimales. Entonces, yo imagino un grado, un ángulo en grados... Dice, la suma de los números que representan el suplemento de un ángulo en grados del ángulo... Hablan del mismo ángulo. Entonces, si yo hablo del mismo ángulo, yo puedo usar esta relación. La suma de los números que representan el suplemento en grados centesimales y el complemento del ángulo suman 214. Entonces, el suplemento de un ángulo en grados centesimales... Su suplemento de él sería, pues... ¿Cuánto sería? 200. Menos este de aquí. Este sería su suplemento, dice, ¿no? La suma de los números que representan el suplemento de este ángulo... Más... Y el complemento del ángulo en grados centesimales... Más el complemento, que sería 90 grados... Menos... Ese... Me dice que es... Es igual a 214. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Esta parte de suplemento y complemento... Sí, profesor. Si suplemento es con respecto a 200 y si es complemento con respecto a 90, ¿no? Entonces, aquí... Aquí sale... Bueno, sale directo aquí, porque, miren... Sería acá 200... Para yo operar esto... Para yo poder operar esto... Dice, la suma... De los números que representan... Y... Entonces, este de aquí... Es igual a 200... Menos C... Y este es igual a 90... Menos S... O sea, estos numeritos de aquí... Estos numeritos de aquí... Yo los sumo... Y me va a dar 214. Este numerito me va a dar 214. No quiere decir que la... Vamos a poner un poquito más bonito este de aquí... Vamos a ponerlo más bonito este de aquí... Vamos a ponerlo más bonito... Vamos a ponerlo más bonito... Unido acá... Entonces... Él dice... El suplemento de un ángulo, a ver... El suplemento... El suplemento de... Un ángulo en grados... Centesimales... O sea, de... De Cg... Su suplemento... 200... Es... 200... Grados... Menos C, ¿no? Y esto es lo mismo que escribir... 200 menos C... Grados... Centesimales... ¿Ok? Y el otro... El suplemento... Aquí... Pero... Un colorcito... Bien... Ahora, el complemento... El complemento... Del mismo número, pero en grados hexagesimales, me dicen... El mismo número... Este sería 90... Menos S grados... Que sería 90... Menos S... S... Dice ya... Si suplemento dicen... Yo lo sumo a estos dos números... O sea, los números... Hacia referencia... Pues a estos valores de acá... A lo que está adentro... Yo lo sumo a estos dos números... Entonces, por dato... Yo sumo a estos dos números... Y esto me tiene que dar... 214... Acá sería... Cuánto sería... Pues... Sería... 290... Menos... Pasaría esto a restar... Menos 214... Igual a... C más S... Ok... Es decir... Igual a... 76, ¿no? Los ángulos... Se encuentran en distintos sistemas... ¿O no si se podría sumar así? Claro... No, o sea... Lo que ocurre es lo siguiente... El problema habla sobre los valores... Esto es como... Es como lo que hemos visto... Miren... 90 grados... Es igual... A 50 grados... Sexta de centesimales, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí... Ya... Pero a mí me dicen que el valor... Dice, ¿no? La suma de los números que representan... Aquí, ¿quiénes son los números que representan? Este ángulo... El mismo ángulo... Es 90... Y 50... Estos números representan... Pero estos valores son diferentes... 90 y 50... Ajá... Solamente se toma el valor... Gracias... Ok... Entonces... Yo hago lo mismo, ¿no? ¿Sí? Disculpe, no entendí... O sea, había puesto que 90 grados sexagesimales... Es igual a 50 grados centesimales... ¿O cómo? Sí... ¿No sería 100 centesimales? Sí, profesor... No... Eso... No, es que... 100 no es... Ah... 100, ¿no? Disculpenme, disculpenme... Sí, sí, sí... Y la cuarta parte... Sí, disculpenme... María Bey... Ya... Pero la idea... La idea es la misma... ¿Se entiende la idea? Se lo preguntan... ¿La idea se entiende? O sea, estos dos números... Representan un mismo ángulo... Pero sus valores son... 90 y 100... Y estos valores... Yo los puedo sumar, ¿o no? Yo los puedo operar... Esa... La idea era esa, nada más... Solo quiero que me... Quieres saber... ¿Les quedó clara esa parte? O sea... 90 grados... Y 100 grados... 6, 6, 6... No, yo no los puedo sumar... Porque están en sistemas diferentes... Pero el 90 y el 100... Si los puedo operar o no... Sus valores yo los puedo operar... Y justamente acá me dicen... Acá se hincapié en esta... En esta parte... La suma de los números que representan... La suma de los números que representan... Para este mismo... Para este ángulo... El número que representa... En el sistema... Sexagesimal... Es 90... Y el número... Que representa... En el grado centesimal... Es 100... Entonces dice... La suma de esos números que representan... Es igual... A 214... Entonces... Yo de repente... Puede haber un poco de confusión... Porque siempre les he dicho... ¿No? Desde el inicio les he dicho... Que yo no puedo operarlos... En sistemas diferentes... Pero aquí no están hablando... Acerca del ángulo... En el problema... No hablan acerca del ángulo... Sino hablan de los números... Que representan... A dicho ángulo... A ver... Hasta ahí chicos... A ver... Piénsenlo... Piénsenlo un momentito... ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor... Profesor... ¿Y por qué resta con 200? No te dije... ¿El B? ¿Cuál B? No... El suplemento... De... Sexagesimal... O sea... Se resta con 200... Y por qué en el otro... Con un momento... Como que me perdí un poco... Claro, claro... Sí, sí... Ya... Olvidémonos por un momento... Del... Del centesimal... Con... Hablemos solamente del sexagesimal... ¿El complemento de un ángulo cuál es? ¿Cuál es el complemento de alfa? A ver... Solo para recordar... ¿Cuál es el complemento de alfa? A ver... ¿Cuál es el complemento? 90 menos alfa... 90 menos alfa... ¿Su suplemento? ¿Cuál sería su suplemento de alfa? 180 menos alfa... 180 menos alfa... Menos alfa, ¿no? Listo... Entonces... Este es un solo ángulo, ¿no? Este es un ángulo... Este es un ángulo... Está en... En el sexagesimal... Si lo pasamos... Ahora esto... A centesimal... ¿Sería pasar también al 180 centesimal o no? 180 centesimal, ¿cuánto es? 200... 200... 200... 200... 200, ¿no? Y este ángulo lo tendría que pasar también a centesimal, ¿no? Entonces... Este de acá tendría sentido o no tendría sentido, chicos? No, pero yo digo... Si es en... Mira... Si es en... Centesimal... Si es complemento, es 100 menos el ángulo... Si es suplemento, es 200 menos el ángulo... Yo les diría que... Eso lo... En vez de averiguar cómo sale... Yo les recomendaría que... Se memoricen mejor, más bien, esa... Esa fórmula... Porque si vamos a pensar en cómo sale... El tiempo se nos ha sacado, chicas... Así que por el momento nada más... Yo les diría... Recuerden la fórmula... Solo por el momento... Entonces... Ya teniendo esto en claro... Sale lo siguiente... Entonces... A ver... Si... Si... C está... Esto es igual a... A C... ¿Cómo llego yo de... De C a G? ¿Se acuerdan de la relación, chicos? ¿Se acuerdan de la relación? De 9 y 10... ¿Cuánto le cuantan? Este era como... 9... Ah, bueno, con K era, ¿no? Bueno, yo lo he visto con T, pero bueno, ya lo pongo acá, no hay problema. Lo mismo es una constante. Lo reemplazamos. Y esto representa los valores, ¿eh? Esto representa los valores del S y del C, ¿ah? Y yo al reemplazar estos valores en aquí, me va a dar el mismo ángulo. Entonces, lo reemplazamos. Esto está aquí, serían 9 veces T, más 10 veces T. Reemplazamos. Y T, ¿cuánto valdría, chicos? O sea, 19 T sobre 76, ¿no? Vale 4. 4. Se vale 4. 4. ¿Y qué me estaban pidiendo a mí? Hay en la medida de dicho ángulo en el sistema radial. Qué cruel es. No, pero fácil. Yo sé que esto es igual a esto y esto es igual al radial, ¿no? Pi quinto sale. ¿Se acuerdan cuánto valía R? Pi sobre 20. Pi 20. Sí, sobre 20. Sobre 20. Sobre 20, ¿no? Sí. Y así, y haciendo la cuenta, chicos, ¿cuánto les queda? Pi quintos. ¿Piso? ¿Cinco pícaros? Pi quintos. Pi quintos, sí. Ah, pi quintos. Un ratito. Voy a volver a esta parte. No sé por qué la pista que me falle. Era 20 sobre T, ¿no? No. No, era pi por T. Era pi por T sobre 20. A ver, vamos a regresar a la teoría para ver solamente. Y era pi por T sobre 20, ¿no? Ahí está. Regresamos. Pi por T sobre 20. Acá era el T. Y acá abajo no había nada. Solamente estaba el 20, solito. Y entonces ahí, fácil, ¿cuánto valía? Pi quintos. ¿El ángulo en radianas sería? Pi quintos. Pi quintos. Radianas, ¿no? Entonces sería la respuesta. Acá, chicos. Error de tipeo. Acá era pi. Le faltó la i nada más. Y es la pregunta en la b, ¿no? Hace la corrección nomás, chicos. Ahí es pi quintos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Sí, quedó por el sol presente. Ok. Continuamos, entonces. A ver. Listo. Acá tenemos el problema número 6. Dice. En la figura se presenta la trayectoria de un proyectil. ¿Ok? Que es lanzado desde el punto A, ubicado en el suelo, con un ángulo de lanzamiento alfa. Supuestamente el ángulo hace referencia a este de aquí, a esta flechita de acá. Medio desde ahí. Desde ese mismo punto se observa el proyectil explotar con un ángulo de elevación de beta. A una altura K metros respecto al suelo. Si 3 alfa más 4 beta es igual a 400 grados centesimales, determina el ángulo de lanzamiento del proyectil en radianes. A ver, chicos. Listo. Me están pidiendo el ángulo de lanzamiento. O sea, si este de aquí yo le pongo que vale alfa. Pero me están pidiendo el ángulo alfa. En radianes. Esto me están pidiendo. ¿Cuánto vale alfa en radianes? Chicos, al ojo. Díganme. ¿Cuánto vale beta? En centesimales, ¿ah? Aquí, por acá. A ver, a ver. En cuenta. En cuenta. En el gráfico. En el gráfico tenemos que beta vale 50 grados centesimales. Lo reemplazamos. Ahora del dato. Sería 3 alfa. Bueno, justo le puso alfa. 3 alfa más 4 beta, que vale 50 grados. Es igual a 400. A ver, chicos. Hagan la cuenta. ¿Cuánto me quedaría alfa? Me quedaría 200 sobre 3 grados centesimales, ¿no? Solo pasamos a dividir ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me piden... ¿En qué... ¿En qué sistema me están pidiendo el alfa? En radianes. En radianes, ¿no? Me están pidiendo en radianes. Entonces... Este es el ángulo... Y yo lo quiero ver ahora este ángulo en radianes. ¿Cuál es el... Factor de conversión ahora, chicos? Por pi sobre 200. Pi sobre 200, ¿no? Pi tercios. Acá radianes. Alfa vale pi... Tercios. Tercios. Radianes. Listo. Entonces, la respuesta sería la... B, ¿no? A ver, chicos, les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido el K? Si no hubiera estado estos datos. Entonces, sabría el valor de beta. No sabría el valor de beta, ¿no? ¿Y si le hubiéramos cambiado de repente otra proporción? De 3 a 4. 37 o 53. 53, ¿no? Oye, el beta hubiera... Bueno, ahí hubiera sido más conveniente trabajar en qué unidades. Centesimal, ¿no? Centesimal. Centesimal, ¿no? Porque... Exacto. Porque pasarlo a centesimales creo que se hubiera puesto un poquito más... Más complicado, se hubiera vuelto, ¿no? Claro, claro. Ok, chicos. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien hasta ahí? Ok. ¿Todo claro? Profesor, ¿por qué beta sale 50? Sí, sí. ¿Ah? ¿Por qué beta sale 50? Ya, buena pregunta. Este triangulito... ¿Qué triangulito es? Tiene sus catetos iguales. 45. 45. En grados hexagesimales. Ajá. Por experiencia, sería 45 grados hexagesimales, ¿no? Y 45 grados hexagesimales es lo mismo que 50 grados. En grados centesimales. Tú haces, multiplicas por la unidad de conversión y llegas a esto. Lo que, el motivo por el cual usé el grado centesimal fue porque aquí ya, como ya estaba en centesimal, dije, entonces, para ya no estar convirtiendo ese también, y el acá también, mejor. Lo trabajo todo en centesimal. Y me votó todo en centesimal. Y después ya lo convertimos a radianes. Ese fue el único motivo. Pero también se puede hacer también por sexagesimales, ¿eh? Porque, díganme, chicos, 400 grados centesimales en sexagesimales, ¿cuánto es? 360. 360. O sea, cualquiera de las dos formas, igual llegas a la respuesta. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok. Listo. Sin más preguntas, vamos a la siguiente, pero el siguiente problema. Dice, a ver, dice, para abrir la bóveda de un banco, se debe girar la palanca en sentido antihorario, me dice, un ángulo de medida alfa, cuyas medidas en el sistema sexagesimal, centesimal y radial son, bueno, los clásicos. C, S, la notación, el C y el R, ¿no? Respectivamente, dice, si S es un número par y C es un número múltiplo de 3, hay el menor valor de alfa en radianes. Uy, uy, uy. A ver, chicos, pensemos por un momento. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí, chicos? A ver, ¿alguna sugerencia? Para abrir la bóveda de un banco, se debe girar una palanca en sentido antihorario. Un ángulo de medida alfa. Ya, un ángulo de medida alfa. Este es el ángulo de medida alfa. ¿Listo? Cuyas medidas en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial son estas. O sea, si es el ángulo, yo lo trabajo en el sistema sexagesimal, es este. En el centesimal, es este. Y en el radian, es este de acá. Respectivamente, dice. Me dicen que si S es un número par, o sea, el S, el valor del S, ¿no? Si el valor del S, este de aquí, es par, me dicen. Y el E y C es un múltiplo de tres. Y el de acá, es un múltiplo de tres. A ver, vamos a hacer un poco de análisis aquí. Chicos, si C es un número par, ¿qué forma tiene? Si S es un número par, ¿qué forma tiene? A ver. Si S es un número par. ¿Cómo son los números par? Múltiplo de dos. Múltiplo de dos. Múltiplo de dos, ¿no? ¿Están familiarizados con esta notación? ¿La bolita arriba del dos? Eso. Ok, bien. Genial, si ya están familiarizados con esa notación. Recuerden que el dos, y esa bolita, significa múltiplo de dos. Y el C es un múltiplo de tres, también. A ver, solamente para recorrer. Que un múltiplo, que S sea múltiplo de dos, ¿qué significa, chicos? Que tiene mitad, ¿no? Que siempre tiene mitad. Que lo puedo dividir entre dos. Y si C es un múltiplo de tres, ¿qué significa? Que tenga tercio. Que tenga tercio. Listo. Ya. Entonces, ahora me dice que con toda esta información, hay el menor valor de alfa. A ver, chicos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos dice la relación de equivalencia, chicos? A ver, a ver, ¿qué nos dice la relación de equivalencia? A ver, me dice que ese es un número par. A ver, me dice que ese es un número par. A ver, vamos a poner con rojito aquí. Me dice que es, ya, imaginemos que ya tenemos el K. Encontramos el K, ¿les parece? Y ya tenemos el valor de K. O sea, ya tenemos el valor de alfa. Pero me dice que ese es par. Dígame, ¿9 es par? No. Entonces, el de aquí tiene que ser par. Ahora aquí, chicos, C es un múltiplo de tres. ¿Diez tiene tercio? No, no. Entonces, el K tiene que ser, tiene que tener tercio, ¿no? Es múltiplo de tres. Entonces, observamos lo siguiente. Entonces, miren, ¿no? El K es un múltiplo de dos. Y el K es un múltiplo de tres. Seis. ¿Cómo? El K vale seis. ¿Por qué seis? A ver, la respuesta está correcta. Pero dime, ¿por qué salió seis? Porque como K es múltiplo de dos, y de tres se multiplica y sería múltiplo de seis. Y te pide lo mínimo. Así que lo mínimo sería seis. Claro. Claro. El K es un múltiplo de dos. El K es un múltiplo de tres. Y el valor del ángulo depende de K. O sea, si el K es mayor, alfa es mayor. Si el K es mínimo, el alfa es mínimo, ¿sí o no? Entonces, para encontrar un alfa mínimo, yo necesito un K mínimo. K es múltiplo de tres y múltiplo de dos. Entonces, yo quiero el mínimo común múltiplo de ¿quién? De dos y tres. El mínimo común múltiplo de dos y tres. ¿Y ese es? Seis. 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 Entonces, ¿cuánto valdría alfa en radianes? Tres. Tres pi décimos. Tres pi décimos. Radiance. Listo, chicos. ¿Todo claro está ahí con lo del múltiplo? Yo sé que eso está un poquito fuera del contexto, o sea, de trigonometría, de ángulos. Pero ¿todo queda claro o tienen ahí alguna duda? Díganlo ahorita. Por eso, disculpen, no lo comprende muy bien. Podría repetir todo el ejercicio tan nuevo. Sí. Claro, claro. Como les mencionaba, tenemos un ángulo alfa, que es el giro que se ha hecho, ¿no? El ángulo de giro en sentido antihorario. Ahora, ese ángulo alfa, el problema, lo ha expresado tanto en su forma sexegesimal, centesimal y radian. Y aquí habla acerca de los valores que tienen los grados sexegesimal y centesimal. El S es par, o sea, se puede dividir entre dos, tiene mitad. El C es un múltiplo de tres. Listo. Desde aquí no se puede ver mucho, o sea, desde este punto, no se puede ver mucho qué forma tiene el S, qué forma tiene el C. Entonces, recurrimos aquí a la relación de equivalencia. Si recordamos la relación de equivalencia, me dice que el valor de S de este ángulo es 9K, el valor de C de este ángulo es 10K, y el valor de R es pi sobre 20K. Entonces, ya tengo los valores de S, C y R, supuestamente. Vuelvo a regresar aquí. C es par. S es par. Pero S es un 9 por K. 9 no es par. Entonces, la única opción es que K se da par. Luego, el C me dicen que es un múltiplo de tres. O sea, tiene tercia. Observo el C. El C es 10 por K. 10 no tiene tercia. Entonces, la única opción es que el K tenga que tener tercia. Ahora, en el problema me dicen que quieren el valor mínimo. El valor mínimo en realidad es de alfa. Si el K crece, el valor de alfa crece. Si el valor de K es mínimo, el valor de alfa es mínimo. Entonces, teniendo en mente que quiero el valor mínimo de K, y este es múltiplo de 2 y 3, lo que estoy buscando en sí es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que sería 6. Lo reemplazamos y alfa valdría 3 décimos por pi. Está bien, ¿te quedó claro ahora sí o tienes alguna duda todavía? Disculpe, profesor. ¿Me escucha? Sí. ¿Y si reemplazamos el valor de alfa por 30 grados en decimales, lo que digo, sexagesimales? ¿Por 30? Ya, aquí te refieres. S igual a... S sería igual a 30. Aquí. Lo que yo me refiero... No te escucho... Sí, 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 sí. Lo que yo me refiero es que el ángulo de medida de alfa sean 30 grados sexagesimales. Ya, en ese caso, ¿K cuánto vale? Ya, en ese caso... En ese caso, ese es par, ¿no? Es par. Ya, ese es par. Cumplió. Cumplió con el cometido, es par. Ya, pero... Ahí la constante, ¿cuál es? Si vale 30. Sería... 10 tercios, ¿no? La constante. A ver, chicos, ¿me ayudan con esa cuenta? Si ese vale 30... ¿Cuánto valdría acá? ¿Cuánto valdría acá? Profe, yo creo que se está refiriendo al valor de K, no al valor de S. Ah, sí, le da 30 acá. Ajá, pero... Claro, también. Le puse que el ejercicio es que pide el menor, entonces, como que... Ahí no va la cosa tampoco, ¿no? Con el 30. No, no, con el 6 me da el menor todavía. Por eso. O sea, el 30 cumple, el 30 cumple. Cumple con las condiciones, pero no es el mínimo. Ese es el detalle. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, puede cumplir, pero la condición es que... Acá me dice que tiene que ser el mínimo. Hay que tener cuidado en esa parte. Acá me dice que el valor de alfa tiene que ser el mínimo. Eh, disculpe, profesor. Yo pensaba que era pi sextos, porque pi sextos es igual a 30 grados sexagesimales y sería menor a los 54 grados sexagesimales que usted ha sacado de respuesta. Y yo creo que también cumpliría, porque serían 30 grados sexagesimales... Ya, pero si ese vale 30, en la constante K, ¿cuánto es? ¿No es 10 tercios? Pero yo creo que K no tiene mucho que ver, ya que lo que me piden es el valor del ángulo alfa. Claro, claro, mira. A las finales se va... Claro, mira, pero ya, o sea... A ver, mira, el C, ¿cuánto valdría? ¿100 sobre 3 o no? El C me estaría saliendo... ¿100 sobre 3 o no? Porque la constante K es 10 sobre 3. Dime, ¿este de acá, este de aquí es múltiplo de 3? No es múltiplo de 3. O sea, el valor que tú me has dado cumple con una condición, pero no con la otra. Y como no cumple con la otra, no lo podríamos tomar en cuenta. Los valores que vamos a tomar en cuenta son los que cumplen con la condición. A eso me refiero. Yo creo que para convertir de sextas decimales a centesimales, se estaría multiplicando el 30 por 9 entre 10. A ver, ese vale 30, ¿no? Estamos aquí, ya, lo pasamos a centesimales, ¿no? Que sería 10 entre 9, ¿no? Y eso te va a dar lo mismo que te digo, pero va a darte 100 sobre 3. Y este número no tiene tercia. Inclusive, para hablar de múltiplos, el número tiene que ser entero. Y el de acá no es un número entero. O sea, el valor que tú me diste de 30 grados, ya, cumple con SPAR, pero... Cuando tú lo conviertes a sexesimal, el valor que te da, tiene que ser un múltiplo de 3. Y por lo que vemos, no es un múltiplo de 3. Ok, gracias. Esa era mi consulta. Sí. La condición es que tiene que cumplir las dos casas. Y si no cumple, pucha, no podemos tomarlo en cuenta en esa oportunidad. Ok. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Si no hay, continuamos. A ver, dice... La profesora de trigonometría, En una de sus sesiones de clase, les plantea a sus estudiantes la siguiente situación. Si el ángulo 2pi sobre 25 radianes excede al ángulo 8 grados sexagesimales con 24 minutos, En X grados en X grados, donde X es un número que representa la edad de mi hija Jimena, ¿cuál es la edad de mi hijita? Así. A ver, chicos, están hablando de grados sexagesimales, mínimo tenemos que hacer la conversión, ¿no? Porque me dice que 2pi sobre 25 grados radianes, si lo planteamos, este ángulo excede a este otro en X grados. O sea, esto menos 8 grados 24 minutos es igual a X grados. Donde X es el número que representa la edad de mi hija Jimena. Entonces, para hacer operaciones, ¿qué tenemos que hacer, chicos, acá? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente? Convertir. Convertir las mismas unidades, ¿no? El mismo sistema de unidades. Entonces, como X está en grados centesimales, sexagesimales, hay que pasarlo todo a grados sexagesimales para que el resultado no salga directo. A ver, ¿cuál es la unidad de conversión aquí, chicos? 2pi radianes sobre 25. 180 sobre pi radianes. Sobre pi. Radianes, se va, se va, pi con pi. Y me va a quedar acá 180, ¿no? Vamos a poner más bonito. Acá 180. Operamos aquí, me va a quedar 25, 180. Entre 25, ¿cuántos, chicos? Quinta, 36. 36 quintos, ¿no? ¿Está bien, está ahí? Sí. Ok. Y en 2, ¿no lo multiplicas? Ah, ¿verdad? Y en 2, ¿no? Ya, sería 72, entonces. Sí. Sí. Ya. Esto de aquí sería, ¿cuánto? A ver, chicos. 70 entre 5 es 14, ¿no? Sería 14 grados. Sexagesimales más 2 quintos. Gratos, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya. Esto de aquí tenemos que pasarlo a minutos. ¿Cómo va el truco, chicos? Por 60. Por 60, ¿no? Sería 2 sobre 5 por 60, ¿no? Minutos. ¿Y cuánto les quedaría ahí? 24. 24. O sea, serían 14 grados, sexagesimales, 24 minutos. Entonces, vamos a restar. Ahora sí. Esto es igual a 2 pi sobre 25 radianes, ¿eh? Restamos. Menos 8 grados, 24 minutos. ¿Esto cuánto va a quedar, chicos? A ver. 6. 6 grados, ¿no? Y esto es igual a X. X grados. Entonces, ¿cuánto es la edad de la hija? ¿Cuánto es la edad de Jimena? 6 años. 6 años. Y esa era la primera. Está nubrando la ley. Hasta aquí, ¿todo bien, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Hicimos conversión. Planteamos bien la... ¿Sí? Esto... Lo intenté también hacer con... Cambiando el 24 a... A grados. Y después multiplicarlo. Pero no sale, ¿no? ¿O sí? 24, 24, 24, 24 aquí. ¿Este de aquí? ¿A grados? Sí. Sí, o sea... Y sale dos quintos, pero sale lo contrario. Ajá, sale dos quintos también. Te va a salir dos quintos. O sea, si... 24 minutos es igual a... Dos quintos... O alrededor. ¿Te va a salir dos quintos? Sí. Igual te sale 6. Ajá. Igual va a salir 6. Ah, es que yo lo había multiplicado. Se suma, ¿no? Sí, ¿verdad? Se suma, se suma. O sea, recuerden que esto de aquí es... 8 grados más 24 minutos. Se suma. No, no es multiplicación. A veces... Ok. Profe, profe, profe. ¿Sí? ¿Puede aplicar desde el 14 grados hexagesimal más dos quintos? O sea, ¿por qué puso esos valores? Más que todo, ¿no? ¿Este de acá? Ajá, desde ahí. Ah. Sí, sí. A ver, dame un minutito. Lo voy a escribir con otro color. Ya. Es que... 72 sobre 5 es igual a 14... Más dos quintos. Te haces la cuenta y te va a dar 72 quintos. Luego yo lo separo, ¿no? Se distribuyo el... Este grado, esta anotación. Lo distribuyo. Y aquí aplico lo que es el... Voy a acomodarlo más bonito. O sea... O sea... O sea, la idea es que tú... A la hora de hacerla... De buscar los minutos, segundos... Es que esta expresión... Siempre tengas una parte entera. Y una parte decimal. O sea... O sea... 72 sobre 5... Es 14... Más... Dos quintos. Ya, profesor. Muchas gracias. Aplicas y... Salda y nomás sale. Sí, 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 sí. Muchas gracias. A ver. Listo, chicos. Continuamos. En problema 9, dice... A ver, dice el problema 9. A ver. Un estudiante de secundaria recorta una cartulina formando un triángulo, dice... Cuyos ángulos internos miden 6x... 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 A ver, chicos. Cuando no especifica la... El sentido, vamos a asumir que siempre es sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, este es 6x... Grados sextegesimales... 10x... Centesimales... Y acá estamos con pi radianes. A ver, chicos. Háganme recordar que se cumplía... Los ángulos internos... Los ángulos internos... Suman... 180... Suma 180, ¿no? Ya, 180 grados sexegesimales. Entonces, sería 6x... Grados sexegesimales... Más 10x... Grados centesimales... Más... Pi radianes... Igual a 180 grados, ¿no? Ah... Sí, pero acá debe haber un error... Acá debe haber un error... Sí... Pero el piro está 180... Porque si no, no tiene respuesta... Sí, sí, sí. Hay que ponerle pin medio, chicos. El retipeo debe ser, porque... Volamos y no... Volamos y no... Ok... Vamos a ponerla así... Listo... A ver, ahora díganme, chicos... Hay que pasar todo a una misma unidad, ¿no? A un sistema de media... Aquí... Tenemos que pasarlo a... 9x... ¿Sería cuánto, no? 9 grados sobre 10, ¿no? Ah... Claro, claro... De frente... Y ahí eran 9... Y aquí eran 90, ¿no? Ok... De frente... Qué bueno, chicas... 6 grados... Más 9... Sexagesimales... Este 90 pasa al otro lado... Ya me daría... 90 nada más, ¿no? 15 grados aquí... 90... 15 pasa a dividir, chicos... A ver, díganme, ¿cuánto vale...? 6... 6... 6 vale, ¿no? 6... Creo que cuando le pregunto... El mayor ángulo... No... No cuenta el pi, ¿no? Porque si no sería el pi... Sí, no hay que contar el pi... En este caso, el mayor ángulo, ¿quién sería? 9x o sea 54... 54... 54, ¿no? Porque... Sí, porque tenemos estos dos ángulos aquí... Tenemos el... 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 6x... Y el... Bueno... El 6x y el 9, ¿no? El mayor sería 54, ¿no? Entonces este sería el de acá... Sí, chicos... Habría habido un error tipeo en esa parte... Ahí debe ser... Pi medios... Porque si no... No tendría sentido... No tendría sentido... No puede ser un ángulo interno... Listo... ¿Todo que hablaste ahí, chicos? Sí, sí, profesor... 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 Listo... El problema 10... Uy, ya nos queda un minutito... A ver, dice... Rodrigo es un alumno del curso de topografía... Y la primera tarea que recibe consiste en medir... Los ángulos de un terreno... Con forma de un... De triángulo isósceles, me dice... Ya... Se obtiene la medida de un ángulo en minutos en decimales... Y minutos hexagesimales... Ya... Pero... Solo anota la diferencia de los números de minutos... Mmm... Pero solo anota que la diferencia de los números de minutos es... 1840... Ya... Calcule la máxima medida del ángulo... Diferente... Ya... Vamos a ver... Vamos a plantearlo... A ver... Tenemos un triángulo isósceles... Se entiende que hay ángulos iguales aquí... Estos dos ángulos van a ser iguales... Este es el ángulo diferente... Ahora me dice... Rodrigo es alumno de topografía... Y la primera tarea que recibe consiste en medir los ángulos de un terreno... Con forma de un triángulo isósceles... Ya... Se obtienen... Las medidas de un ángulo en minutos centesimales... Y minutos hexagesimales... Pero solo anota... Se nota que la diferencia de los números de minutos... En 1840... Ya... Dice... Él obtiene las medidas de un ángulo... Y minutos hexagesimales... Pero solo anota que la diferencia de los números... Recuerda que es la máxima medida del ángulo diferente... Ya... Entonces... Ahí es lo que es fácil, ¿no? A ver... Se obtiene la medida de un ángulo en minutos centesimales... Ya... Supongo que el alfa es esta forma... Es 60... Es S... Y C... Y él solo anota que la medida... Pero todos están en minutos, me dicen... Solo anota en minutos... Ya... Solo anota en minutos... Entonces... Mmm... Mmm... A ver... Ya me pasé... Mmm... Chicos, creo que esto de aquí se lo voy a dejar por la siguiente clase... Ya... Ya me pasé ya con el tiempo... Más bien, les voy a dar... Creo que... Las alternativas de las... De las... Mmm... A ver... Déjame compartir... A ver... Tengo las alternativas de las... De las... De las propuestas... A ver... Un minutito... A ver... Uy... Las propuestas no me dieron las alternativas... Mmm... Y si es un número par... Y si es un múltiplo de tres... Bueno... Chicos, ya... No... No me mandaron las alternativas... Ya... ¿Está bien si en la siguiente clase les doy las alternativas de estas... De las... De las propuestas? Sí, porque está bien... Sí, pero es algo... Sí, pero es algo... Sí, pero es algo... Sí... No hay problema... Sí... Me falta un poco de ti... Sí, Loisa... Sí... Jimena... Hasta su manita... Ah, ya... No... Ok, chicas... Ya... En la siguiente clase les envío los... Los... Las alternativas... Las respuestas de las propuestas de esta sesión... Ok... Más bien... Eso sería todo, chicas... Ok, chicas... Hasta luego, chicas, entonces... Chao... Chao... Muy bien, chicas... Hasta luego... Gracias... Hasta luego, profe... Hasta luego, hasta luego, chicos... Gracias por ver el video.